Ya nos encontramos en un miércoles más de preguntas y Gilbert comenta, el faraónico contesta, Misa que piensa sobre la promotora Mayan Wrestling Champions y las luchas que ofrece. Creo que está ofreciendo un buen producto hacia este deporte y mientras sea en pro de la lucha libre hay que apoyar este tipo de empresas, además de que nos da la oportunidad de poder transmitir sus eventos en vivo por el canal de videos oxigenados, al igual que las diferentes promotoras que se encuentran en el sureste. Muchas gracias por su confianza. Raúl pregunta, el faraónico contesta, Misa los luchadores escogen sus temas de entrada o la empresa se los pone, saludos. En la gran mayoría de los casos ellos escogen sus temas, aunque en transmisiones por internet suelen silenciar o montar otros audios para no tener problemas con derechos de autor. Creo que en un futuro las empresas crearán temas personalizados para no tener este contratiempo y poder brindar una mejor apreciación del deporte. Jesús comenta, el faraónico contesta, ¿Qué piensas que va a pasar con Psycho Clown en Triplemanía 27? Lo último que nos enteramos de este personaje es que para Triplemanía 27 retó a Caín Velásquez para un encuentro en este evento magno, pero no fue solo él, sino que también el tejano junior y pentagon junior. Así que hasta que se revelen más detalles sobre qué papel estará jugando el totalmente payaso en este encuentro, no podemos comentar más al respecto. Ángel pregunta, el faraónico contesta, saludos Misa, mi pregunta es, ¿Qué ha sido de la segunda versión del Gato Everiadi? Que surgió en el ambiente independiente. Tengo entendido de que sigue como independiente, aunque no ha tenido mucha proyección por las diferentes promotoras de este ámbito. Recordemos que esta sería la tercera versión del Gato Everiadi, el cual surgió para publicitar dicha marca de pilas. Si te gustaría de que hable en un próximo video más a fondo sobre el nuevo Gato Everiadi, deja en tus comentarios. Faraónico, queremos saber quién es el nuevo Gato Everiadi. Wrestling Music comenta, Hola Misa, buenas, tengo una duda. Cuando la lucha es premiada con dinero, ¿Qué le pasa al dinero? ¿Se lo dividen entre los luchadores que participan en la lucha? El faraónico contesta. He visto esta acción tanto en funciones televisadas como en el ambiente independiente. Y cuando esta acción se ve en alguna función de las cuales hemos cubierto, he visto que todo el dinero lanzado por los aficionados es repartido por los que participaron en el combate, ya que si la afición premia su esfuerzo, lo justo es repartirlo en partes iguales. Incluso muchos incluyen al referee. Al final, ya depende de cada luchador si quiere obtener una parte de lo obtenido o simplemente conformarse con su pago. El demonio pregunta, el faraónico contesta, Hola Misa, mi pregunta es, ¿Qué crees que pasará si el vampiro perdiera su conciencia? ¿Se acabaría la compañía AAA o buscaría a otro jefe de la AAA? Eres de lo mejor y espero siga creciendo tu canal. Puro Oxígeno Power. Cuando el vampiro ya no pueda continuar con sus labores por el Alzheimer, padecimiento que comentamos en el video de ayer, lo más probable es de que este sea sustituido por otra persona que pueda con el cargo, ya que recuerda que la AAA no es una persona, sino un conjunto de estas. Cuando falleció el licenciado Antonio Peña, muchos decían que era el final de la empresa. Lo mismo cuando falleció el licenciado Joaquín Roldán. La empresa siempre continuará mientras la afición la siga apoyando. Y con o sin vampiro, la caravana estelar seguirá con sus funciones. Fernando comenta, el faraónico contesta, eres el mejor canal de Toutube del mundo. Pero tengo una duda, ¿Cuál es la mejor empresa actual de lucha libre mexicana? Saludos. Poder determinar cuál es la mejor es muy difícil, ya que las diferentes empresas ofrecen diferente contenido. Unas más espectáculos que lucha y otras más lucha que espectáculo. Ya depende mucho de los gustos de cada aficionado determinar cuál es su favorita, pero dejar a una como la mejor es algo complicado. Pegaso pregunta, el faraónico responde. Hola misa, saludos desde Guadalajara. Mi pregunta es, ¿Quién crees que ganaría una lucha extrema entre el Noa Noa Style Pagano y Penta el 0M? En este caso, por lo que he visto de ambos luchadores, creo que me iría con Pagano, ya que tiene más experiencia en esta modalidad. Esto claro, sin hacer de menos al Penta el 0M, pero creo que el tiempo en el cual Pagano ha practicado la lucha extrema, tiene mucho margen para ganar en un duelo en esta modalidad. ¿Ustedes a quién apoyarían? Escribe quién es tu favorito en los comentarios. Pedro comenta, el faraónico contesta, ¿Qué once con el doce misa? ¿Tú qué crees que denigre la lucha libre en México? Las historias o los personajes ridículos. Saludos desde Monterrey, Nuevo León, amigo. Creo que ambos casos al hacerse en exceso llegan a fomentar que la gente pierda interés en este deporte, al grado de generar los comentarios de que se está denigrando la lucha libre. En el caso de los personajes ridículos, hay algunos defensores de estos que los comparan con los luchadores fantasía, pero una cosa es la fantasía y otra caer en lo ridículo y absurdo. Es una pequeña línea que separa a estos dos conceptos. Ahora hablando de las historias, siempre deben jugar un papel interesante en este deporte, para darle más emoción a los encuentros. Aunque hay que saber qué historias emplear para no convertir este deporte en una novela. Como diría Thanos, todo tiene que estar en equilibrio, o se cae en la denigración de este deporte. Luis pregunta, el faraónico contesta, ¿Crees que Dr. Wagner Jr. se retire de la lucha libre en la triple manía que viene? Soy de los que piensan que Dr. Wagner Jr. sin la máscara dejó de ser Dr. Wagner y se convirtió en un luchador que no es ni la sombra de lo que era con máscara. Pero esa es mi opinión muy personal, por lo cual de tener una pérdida más solo generaría más críticas negativas. Lo que necesita en estos momentos es regresar a su estatus y con más victorias importantes. No como la cabellera de Jeff Jarrett en una lucha con más show que lucha, sino algo con valor. Creo que de entregar su cabellera en triple manía, debería pensar seriamente en el retiro, para irse con la poca dignidad que le quede. Pero reitero, esta es mi opinión personal, la cual no es la que importa, sino la de todos ustedes. ¿Crees que Wagner debería retirarse si llegara a perder en triple manía 27? Estas fueron algunas preguntas que me dejaron en el canal, las cuales ya quedan escritas en el libro de historia de la lucha libre. Por lo cual si el video te gustó, regálame una manita arriba, suscríbete y activa la campanita de las notificaciones para que no te pierdas ningún video del canal. Yo soy tu amigo el faraónico Misael Quijano y te invito a seguirme en Instagram para estar más en contacto. Nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias!